¿Qué es la biotecnología? Estamos acá en este evento, todos estamos apoyando el tema de la biotecnología, nosotros desde hace mucho tiempo, en coordinación con ANAPO, también con CAPO y con otros sectores, porque evidentemente necesitamos que haya mayor cantidad de materia prima, para nosotros es el grano de soya la materia prima, mayor cantidad de materia prima se transforma en mayor cantidad de subproductos, harina de soya, aceite, más exportaciones, más para el mercado interno, por lo tanto es un tema muy importante. En este momento estamos en un momento clave, porque Bolivia ha entrado al MERCOSUR, creemos que se pueden trabajar para agilizar estos procesos de aprobar los nuevos eventos, no solamente, no ya bajo el procedimiento de ingresarlo al Comité de Bioseguridad, que es un procedimiento muy largo, sino ya validarlo en el marco del MERCOSUR, porque estos eventos vienen hace años ya aplicándose en Argentina, en Brasil, entonces hay que hacer unas pruebas en una o dos campañas y validarlo, creemos que ese es el punto clave, y bueno, vamos un poco a ver los impactos que van a mencionar, el trabajo que se ha hecho acá, que creo que es importante apoyar esto porque es un beneficio para todos, nos preocupa tremendamente, porque nosotros ahora con este déficit que hemos tenido hasta ahora, de casi un millón de toneladas de grano de soya, para nosotros y para el gobierno, implica dejar de exportar a fin de año prácticamente casi 600 millones de dólares, esas son divisas que no entran en el país, y por lo tanto es un tema muy preocupante, la situación no parece mejorar, y por lo tanto es un tema que nos tiene muy preocupados a todos. Nosotros tenemos reuniones permanentes en el marco del sector empresarial, y buscándole salida a este tema, pero bueno, una de las salidas creemos nosotros que es este tema, apoyar la biotecnología, con esto podríamos tener mayor incremento en la producción, ir de 2.3 a 3.5, 4 toneladas por hectárea, y eso sería fundamental, porque eso es una ayuda tremenda para el productor y también para el sector industrial, y también para el gobierno, porque tendríamos muchísimas más exportaciones. Claro, es decir, los que realmente hacen los ingresos de divisas son los derivados, porque el grano de soya es mínimo lo que se exporta, si son los derivados que las industrias producimos, harina y aceite, esos son los que dan la entrada de divisas al país, y esto es muy importante, y es un efecto a otros sectores, como el sector transporte, como el sector logístico, es importante. Bueno, ya les digo, es decir, a fin de año nosotros estimamos que por esta falta de casi un millón de toneladas de grano de soya, vamos a tener una afectación en aproximadamente 600 millones de dólares menos de exportaciones de harina y de aceite. Bueno, eso en el marco de los procedimientos tradicionales, pero no nos olvidemos que nosotros, como país, hemos entrado al Mercosur. Cuando uno entra a un sistema como el Mercosur, uno entra también a cumplir ciertas normativas que son comunes a todos los países, y dentro de esas normativas, si la normativa es común, también podemos validar la normativa que ellos han aplicado para validar los procesos. Entonces, si ellos han aplicado esa normativa y han validado los procesos, nosotros podríamos aglillar en ese sentido también la aplicación de los procesos para aprobar estos eventos de biotecnología. Nosotros estamos en coordinación con el sector primario, y estamos como el sector agroindustrial preocupados en esto, porque es parte de la cadena, ¿no? Todos tenemos que estar en el marco de la cadena productiva y la aginosa, porque lo que le afecte al productor nos afecta a nosotros como industria, le afecta al gobierno, lo que nos afecta a nosotros como industria, le afecta al productor, le afecta al gobierno, estamos todos en esto. Entonces, acá no hay que se salva uno y el otro no, como dicen, no, las industrias siempre se salvan, no, no, no se salva. Acá no se salva nadie, ¿nos salvamos todo o no se salva nadie? Entonces, esta es una medida que creo que no es una medida transitoria, es una medida de fondo y que creo que es el momento de aplicarla.